Cicatrices de honor Amazonía, así se denomina el evento que se llevará a cabo en la ciudad del Puyo, donde mujeres con cáncer de mama participarán en una pasarela con la finalidad de sensibilizar a las personas. Lo vamos a realizar en la provincia de Pastaza, en la ciudad del Puyo, en la Casa de la Cultura. Realmente es un evento amazónico denominado Cicatrices de Honor. Con este evento queremos sensibilizar a las personas, no solo a las personas que tienen diagnóstico, sino a nuestro entorno también, a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno de amistades, que se empoderen, que pierdan el miedo a decir yo tengo cáncer. En este encuentro estarán presentes 13 provincias amazónicas, cada una con sus representantes. Napo tendrá dos mujeres quienes mostrarán valentía frente a esa enfermedad y el motivo de dar sentido a la vida. Empoderar a la mujer, perder el miedo a decir yo tengo cáncer, mostrarse. Desgraciadamente, siempre lo digo, cuando uno escucha el tema cáncer o es diagnosticada con cáncer, indistintamente de cualquier patología, uno piensa que va a morir, uno piensa que se acaba el mundo. Qué gusto comentarles que tenemos de la provincia de Napo dos representantes. Hay dos mujeres valientes, dos mujeres valiosas que estarán desfilando el día sábado, como yo lo decía, mostrando su empoderamiento. El evento se realizará este sábado 25 de septiembre a partir de las 16 horas. Los organizadores invitan a toda la ciudadanía a participar de esta jornada de forma presencial y también en línea, pues el evento será transmitido por Facebook Live en la página de Jóvenes contra el Cáncer. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.